Agárrense las manos Yo no voy al público joven Si le encontraron su amigo El dicho dice que el que nace es Gizarro Me va a ir cantando, ¿no? Dueño de ti, dueño de qué Me ayudaron a A durar un poco más en el cuerpo Tierra de las flores Si quieren buscar amores De los que aman de verdad Porque uno siente que Ya al pisar Suelo salvadoreño Uno se siente como una tranquilidad Como un descanso La primera vez que yo vine Fue en el año 80, creo Y estaba muy confuso todo Muy Muy explosivo todo Ahora se siente no solamente aquí Sino afuera también de El Salvador Un remanso de paz Tranquilidad Y un desarrollo poco a poco De la Empresa, de la industria, de los seres humanos De todo eso Cuando al fin la luz se apague Yo no voy al público Realmente uno tiene que Ubicarse donde le toca Yo estaré como en Dos o tres generaciones Pero la tercera es por referencia La hija oye la mamá Escucha las canciones Y ya por referencia Sabe de uno Pero uno va directamente Mi estilo Ni mis canciones De repente tú pescas a una muchacha En el show de 25 años Pero es raro Pero sin embargo A la gente que le gusta la música romántica Es rítmica, tropicante Lo que yo hago Pues es la abuela La mamá Y la hija por referencia Seguir grabando Hasta donde me dé la voz Hasta donde me dé el cuerpo Seguir viajando Seguir cantando El dicho dice Que el que nace el chizarro Moré cantando Así tiene que morir uno cantando Hasta que ya no puedas más Pero sí Mi afán es Grabar lo más que puedas Canciones Inéditas Algunas conocidas Pero seguir en el estudio Y seguir haciendo hija Me siento bien Gracias a Dios En diciembre Van a ser siete años El trasplante Bendito Dios Por el donante La familia del donante Los médicos Enfermeras Los que Oraron Todos ellos Me ayudaron A durar un poco más En el cuerpo Bueno es el día miércoles Aquí en el Hilton El espectáculo empieza A las ocho Pueden venir a las siete y media Creo que vamos a recordar Y a pasar un momento Agradable Y sobre todo Para esta causa Que es Muy importante para mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!